Abre la puerta mi linda que está tocando muy duro y yo no puedo salir Me está matando un guayabo pues me duele todo el cuerpo y me siento ya morir Présteme esa limonada y ese sobre mi coral que me duele la cabeza Y habrá pronto que la tumban que será la revueltera o la tal María Teresa Abre la puerta y la voy pa' allá, teme la llave y te voy a estar Abre la puerta y la voy pa' allá Teme la llave y te voy a estar Abre esa puerta ligero que ya estoy desesperado de tanto ruido fatal Ser algún serenatero que me viene a buscar peito y me quiere hasta planchar No me queda más remedio que esconderme en la cocina y ponerme un delatar Cargar el perro y el gato pa' poderme simular o meterme en triunfos Abre la puerta y la voy pa' allá, teme la llave y te voy a estar Abre la puerta y la voy pa' allá, teme la llave y te voy a estar Ligerito de esa puerta que me tiene ya nervioso y me puedo acalorar Tal vez sea la tripera, la ventera de aguacate si no se puede aguantar Abra, abra con mañita, no le quiebren la cabeza porque no es como esa negra Mi hijita pa' ser el macho pero con mucho cuidado Ve mi hijita si es mi suegra Ha 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 Gracias.